¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿A dónde tengo que mirar? ¿Dónde vas a protestar? ¡Vamos! ¡Ay! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡Joder! ¡Está bien! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Date va a ser! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Fаúdura! ¡Faúdura! ¡Faúdura! ¡Adiós! 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 ¡Ven, corre! ¡Sigue! ¡Chicas, no se cobren! ¡Hasta por atrás! ¡Bien! 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 ¡No, si no me vas a salir ahora! ¡Tú! ¡Barrido! 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 ¡Hablar! ¡Barrido! 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 Dale, dale, va a ser rápido, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Seguid, lo que es todo! ¡Gloqueamos, ahí no más! ¡Bien, nos damos vuestra, vamos, muchachos! ¡Por afuera, por afuera, rápido! ¡Rápido, por afuera! ¡Viva! Se las corrijaron! ¡ Crisis Bogota! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para ganar una costa ¿Está bien? Ahorita, ya mal, Lucia Ahorita, ya mal 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 ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Linga! 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 No la complico, no la complico. Dale, dale, dale. Adelante, Embe. ¡Está la flor! ¡Estás matada de ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soldale! ¡Soldale! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora la voz! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Vuelve! 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 ¿La ves? ¡Vuelve a vos, Águila! ¡Vuelve! ¡Lucas! ¡Vuelve a vos! ¡Vuelve! 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 ¡Volvemos! ¡Ojo con el palo de atrás! ¡La última advertencia! ¡Vale! 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 ¡Vale hay una manera si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡HUEL MUNDO! ¡SUSCRÍBETE! ¡OJO! ¡JUÁ! ¡JUÁ! ¡JUÁBELO! ¡JUÁBELO! ¡Cierre en medio! ¡Cierre! ¡Cierre en medio! ¡La línea! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Aí! ¡Aí! ¡Pierre la línea! ¡Ahí, un poco veros! ¡Pierre la línea! ¡Vamos a la zona! ¡Ahora! ¡Vamos a la derecha! ¡Dónde está acá! Encima se dio la vuelta por allá, porque si ahí no puede pasar. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El hueco! ¡El hueco! ¡El hueco! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Vuelve a guardar. ¿Está bien, tenés? ¡Un círculo! ¡Miráme! 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 ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos amigos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila ¡Vamos! ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? Ahí podés jugar Ahí podés jugar Mirá Mirá Ahí vi ¡Acá! 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 ¡Mirá en medio! ¡Acá! ¡¡Bien! ¡Y Keke! ¡Y Keke! ¡ minutia! Me caí mejor una... ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo andan éste? ¡Mirá en medio! ¡E natural para afuera! ¡Risa! ¡Va! ¡Bien, chica! 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 Gracias.